Bueno tías, hoy estamos en Bezeite, mira cómo nos ha amanecido, vamos a intentar cazar un macho montés. Estamos con la ropa de pasión morena, ayer nos hizo un día de lluvia y hoy nos ha amanecido nevando, o sea que vamos a hacer la prueba extrema de la ropa de pasión morena. Nada, decirle a Naza y a Fran que ayer se comportó la ropa muy bien, que hoy la estoy usando otra vez y que perfecto, que a ver cómo te ha resultado hoy. Muchas gracias. Gracias por verlo.